Arrimo de Guapanguito Primo, esto es de Ramones Aterán, suena bonito, dice Samba Telecomanas Corriendo por los caminos de rayo en la incendio Encontré una morenita como una flor en curta Corriendo por los caminos de Ramones Aterán Encontré una morenita como una flor en curta Estaba tan rica y linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieres, ay, qué mal voy a quedar Estaba tan requeterita y yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieres, ay, qué mal voy a quedar Cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí Ella me dice llorando, yo también le digo así Cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí Ella me dice llorando, yo también le digo así Estaba tan requeterita y yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieres, ay, qué mal voy a quedar Estaba tan requeterita y yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieres, ay, qué mal voy a quedar Y ya no me quieres, ay, qué mal voy a quedar Y ya no me quieres, ay, qué mal voy a quedar Y ya no me quieres, ay, qué mal voy a quedar Y ya no me quieres, ay, qué mal voy a quedar Uno era el de Milio Guerra, el prometido de Estela El otro era una garza La maestra de la escuela La última vez que se viera era lo mando llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Era cuestión de esperar Tú no puedes hacer esto que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo a mi novia perdida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó Oh, sabía que esta bárbara Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio su destino Y luego se mató la unita Y seguimos adelante Conplaciendo a mi gente Lo que hicieron es ustedes Comenzar nuevamente Los enviamos con gusto Esto es La burro de corazón Sonata Hoy va a hacer Hoy va a hacer Así parejito Mi gente Y venir Y esta la goza En cada borrita Soy muy olla Y con ella Y tiene la misma mirada Y a veces Y a veces A todos Tardales Cuando se machuca en toda la pistola Si no camina de torso a la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Ahí va los amigos de grabaciones y grabaciones del Carmen ¡Saludote! 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 Bajo las orejas tiene garrapatas Si tiene cuarentas las cuatro patas Si tiene la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú ¡Esa! Y vamos a los camaritos contra el asiento, ahí para los carnales, al York y para el Alan, esto es La Caguapita Prima Sera. Y sigue la formadera, la clase sigue bailando, unos salen en la pista y otros se están pisteando, la cama está de boda y yo me la estoy curando, ajito a todos mis compas, al ritmo de este guapa. Y agárrame chiquitita, que el baile me está variando, o sea esta Caguapita, que ya me está aborrachando, agárrame por mi espalda y no me dejes caer, mira que si yo me caigo, igual tú te caes también. La Caguapita Prima Echate un paso adelante, y dentro del saco atrás, de Caguapita, que no es vuestro para bailar. La Caguapita Y sigue la formadera, la clase sigue bailando, unos salen en la pista y otros se están pisteando, la Caguapita está de boda y yo me la estoy curando, ajito a todos mis compas, al ritmo de este guapa. La Caguapita Y agárrame chiquitita, que el baile me está variando, o sea esta Caguapita, que ya me está aborrachando, agárrame por mi espalda y no me dejes caer, mira que si yo me caigo, igual tú te caes también. Echate un paso adelante, y dentro del saco atrás, de Caguapita me ha hecho te pasas y sigo parado, Y sigue la mente bonito mi gente No pide el paso Zapatera maciza Vamos para eso el aparito Para que sea bailando Esto es el tirado así suena Toco de maciza A ver y curir Pero no está bien A ver y se goza Con el ritmo y sabor El aparito empieza a coser Para los amigos De grabaciones y filmaciones Del Carmen Saludarte A ver y no caigo Ando bien arreglado Y yo de quince días En el dicho del trago Y a la cerveza no me hace Jugar con el pesado Y todo por una vieja La causa porque ando así Pues me dejo pero compa Que no sale esposo así Que para mí no vale nada Pero pues para ella sí Ahora soy el tirado Así me dice la gente Tal vez ese mil estigno van a ver Lo dicen yo pero yo siempre Ahora soy el tirado Así me dice la gente Ay, pero no sé si no Tienes un tirado Lo dicen yo pero yo siempre Tienes un tirado Ay, por aquí no andras Hasta ver Eso no te Tienes un tirado ¡Gracias!